No te preocupes, si no, la pruebas, cuando te critiquen, solo di, soy un rato. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. No me mires que me son loco, y si me son loco te agre. Bien dicho Arturo, claro que si tu muestra quien manda co**. ¡Suscríbete!